Entre aplausos, gritos y bubucelas llegaron al Estadio Monumental niños de sectores vulnerables invitados totalmente gratis por la Gobernación del Guayas y el Equipo Barcelona Sporting Club. Algunos de ellos vinieron desde cantones y provincias del Guayas a disfrutar del encuentro de Barcelona vs Nacional. La Algarabía cada vez era más fuerte, para algunos de ellos era su primera vez dentro del Estadio Monumental. Gracias a la Gobernación por haberlos traído. ¡Gracias!